Tras dos días de búsqueda en la que participó gran parte de la ciudadanía, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con apoyo de la Guardia Nacional y de policías mexiquenses, detuvieron a Gladys Giovanna Cruz Hernández, la mujer que sustrajo de su escuela a Fátima, y también detuvieron a Mario Alberto Reyes Nájera, quien de acuerdo a las indagatorias la agredió sexualmente y la asesinó. Los sospechosos fueron detenidos en el ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Favela, este ubicado en el Estado de México. De acuerdo con información preliminar, se presume que la pareja llegó por la tarde del martes a ese lugar para esconderse de las autoridades. Sin embargo, los vecinos los identificaron de inmediato, ya que sus rostros fueron difundidos de manera masiva en los medios de comunicación, además de que se ofertó una recompensa de hasta dos millones de pesos, a quien ofreciera datos sobre la pareja. Luego de recibir una serie de llamadas, la Fiscalía Capitalina solicitó la colaboración de su homóloga mexiquense, así como de la Guardia Nacional, y se montó un operativo. Una vez identificados plenamente y copadas las posibles salidas que pudieran utilizar, emplearon un dron para detectar exactamente el domicilio, e incluso obtener fotografías de ellos. Cuando confirmaron su identidad y rompieron en el domicilio y los aprehendieron, fue la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer la captura de la pareja. Cabe recordar que ayer por la mañana, el vocero de la Fiscalía General, Ulises Lara, reveló la identidad de los imputados, y que eran acusados del delito de privación ilegal de la libertad, con la finalidad de hacer daño. Es decir, no buscaban pedir una recompensa por Fátima, ni se trataba de una venganza contra la familia de la menor. Hasta el momento, no se tiene establecido un móvil o explicación del atroz crimen. De acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, este establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. La Fiscalía General Capitalina buscará que caiga todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.